La Escuela Superior de Administración Pública situó a los alcaldes y gobernadores electos de Colombia para el periodo 2020-2023. Durante esta jornada se propició una capacitación que por ley debe ser garantizada desde el Gobierno Nacional. Además, se tuvo un espacio con el presidente de los colombianos. También hablamos con el director de Invías en esa reunión o en esa capacitación en la ciudad de Bogotá. Muy contentos porque entendimos la dinámica de intervención en vías terciarias. También hablaron del presupuesto para cada vigencia. Y nosotros, un municipio que somos más rural que urbano, más de 343 kilómetros de vías terciarias que tenemos en todo este municipio, tenemos que tener una tendencia clara para hacer la intervención. Desde el Gobierno Nacional y para la vigencia 2020 se tiene la propuesta de poner en marcha los circuitos productivos, estrategia que beneficiaría al municipio de Andes, pues estos conectarían al corregimiento de Buenos Aires con los municipios de Jardín, Jericó y Támesis. También estuvimos con el director del Departamento Nacional de Planeación. Allí fuimos muy claros en el sentido de recuperar el urbanismo. Tenemos una idea muy clara y muy buena para Andes, que es el tema de la ampliación de la avenida Medellín con la terminal de transporte y el mejoramiento de la plaza de mercado. Entonces estuvimos ahí compartiendo con el Gobierno Nacional el interés nuestro de embellecer aún más la entrada de nuestro municipio y poder ofrecerle nuevos equipamientos públicos a toda la comunidad. Durante la estadía en la capital de la República, los próximos mandatarios pudieron conocer más de la estrategia Catastro Multipropósito, además de reunirse con la vicepresidente de Colombia. Con ella hablaron de orden público.